Vengo saliendo de la oscuridad, vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar, no quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad y ya verás que no soy como antes Viejos recuerdos que voy a volar, hicieron de mi vida todo un desastre Ven, que yo muero por regresar, que ya no quiero platicar Se acabó toda la agonía y ahora tú me vas a llorar, amor Ven, mis ganas te quieren tocar Y a donde sea te iré a buscar, solo regálame una noche Ahora me vas a suplicar, amor Ven, paga el precio de todo lo que me hiciste mal Esclava de tus juegos, de poder me hacen temblar Hoy sufrirás todo el dolor y hasta te haré llorar Y vivirás para pagar esta maldad Vengo saliendo de la oscuridad, vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar, no quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad y ya verás que no soy como antes Vengo recuerdos que voy a borrar, hicieron de mi vida todo un desastre Por cada segundo que respires tengas que vivir con el dolor de tus mil cicatrices Y ser el verdugo que causará tus heridas Que te quemen mis recuerdos para que nunca me olvides Vas a llorar, que te ahogue todo ese frío Suplicarás y vas a estar arrepentido Vas a llorar, que te ahogue todo ese frío Suplicarás y vas a estar arrepentido Vengo saliendo de la oscuridad, vengo arrasando con todos los males Tengo facturas que voy a cobrar, no quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad y ya verás que no soy como antes Vengo recuerdos que voy a borrar, hicieron de mi vida todo un desastre